Yo, yo vivo por allá Ok aventurero, esta es la situación A tus compañeros y a ti los invitan a la reunión secreta Y ven que entra alguien Caballeros, sean bienvenidos La elfa te comenta que necesita de su ayuda Para entrar a una taberna de villanos Y robar todo el alcohol de ahí Tus compañeros empiezan a tener una lluvia de ideas De cómo entrar a la taberna Yo digo que destripemos a todos Y corremos sus cuerpos como banderas Entre la lluvia de ideas La elfa se para y te mira a ti Y te pregunta, ¿cuál es tu plan? Así que dime aventurero ¿Qué es lo que le dices? Bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles Estamos en nuestra segunda parte de Promesas Digitales Con nuestro ñoño medieval Vikingo Kawaii, ¿cómo estás? Muy bien, emocionado Para más aventura Excelente, excelente Ha sido un gustoso tenerte en la primera parte de Promesas De que si no la han visto Queridos caballeros Por favor, vayan a verla No la veo Y vikingo, no, no Mejor no la vean No, no la vean No, no la vea llora Gracias En esta ocasión Estará entrevistando conmigo Mi compañera Cortana ¿Cómo estás? Excelente Feliz y vanquileando Correcto, correcto Discreción Cortana Por favor, ¿qué van a pensar las visitas? Lo siento Procurar en lo vanquileando Prometo intentarlo También me gustaría recordarles Que si aún no están suscritos A Caballeros 5 Soles Por favor, déjanos tu follow Nos ayudas mucho a continuar Este gran proyecto Llamado Caballeros 5 Soles Sin más preámbulo Vamos a continuar Esta segunda parte Con nuestro invitadaso Vikingo Kawaii Nos vamos a enfocar ahora A la parte de Tan, tan, tan De la creación De contenido Para gente primeriza Platícanos un poquito Sobre tu experiencia Y el apoyo Que le puedes dar A la gente Que quiera Comenzar a realizar un video ¿Qué detalles puedes decirle Que son necesarios? Espera, creo que Mi internet Ok, ya Creo que mi internet Estaba fallando Dije ¿Qué me dijo? Sé que me está diciendo algo Pero no sé ¿Qué está diciendo? ¿Qué dijo de mi madre? Para gente primeriza Que quiere unirse A esta Al contenido medieval Simplemente fácil Así Háganlo Háganlo Si les gusta Si les late Contar historias Háganlo Háganlo por gusto Porque la verdad Si eres de esas personas Que dicen Lo voy a hacer Para ver si me hago famoso No, 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 no Amigo Es frustrante Así que Háganlo Háganlo O sea Háganlo porque Te gusta Te fascina Adoras Cantar historias Este Contar A una aventura Hazlo Así que Arriesgate Porque en sí Lo lindo de esta comunidad Es que Apoya mucho Así que No vas a estar solo Va a haber mucho apoyo Yo voy a llegar Y dices Muy bien amigo Bienvenido a la aventura Este Perderle ese miedo Perderle ese miedo A Verte en una cámara Y decir algo Como Perderle ese miedo Y se pierde haciendo videos Este Al principio sí Estaba nervioso De que Ay no Van a decir Este tipo raro Aquí Tipo raro Con Ya señor Que van a Está bien raro Y dije No Hazlo Hazlo Que te guste Es algo muy muy divertido Y conoces gente muy divertida Así que Arriesgate Arriesgate Formar parte De esta aventura Eso es lo que Les diría Si eso no funciona Los agarro Les digo Un attack Un attack Por favor Vaya Que forma Es tan eficiente De conseguir Más amigos Y reclutas Así quieren Formar parte De la aventura Así por las buenas Te di la opción De lado fácil Quieres jugarlo A modo difícil Como Únete La agarró La mano Hagamos una cuenta De TikTok Te va a gustar Te va a gustar Contar historias Vas a ser un dios Y te gustará Pero si es lo que les diría Únanse Arriesguense Pírdanle el miedo Excelente Y bueno Siguiendo un poquito Con esa pregunta Les recomendarías Como ¿Saben qué? Pues Únanse Y diviértense Jugando juegos de rol ¿O no es necesario Que se puedan jugar Juegos de rol Para seguir un poco La historia Ya Ya eso es opcional Porque muchos Se han unido Por ejemplo Yo Antes no jugaba Mucho O no estaba Tan tan metido A los juegos Como Calabos y dragones Yo me uní Yo entré al mundo A la fantasía Por Los anillos Películas Historias De fantasía Entonces no es necesario Si A ti Lo que te llamó Llamó la atención Este mundo Fueron Películas Libros Este Está genial Si tú quisieras Arriesgarte Decir No pues si me gustaría Formar parte No saber de Calabozos y dragones Puedes hacerlo O sea Ese El entrar a este mundo Te abre como Experiencias muy bonitas Experiencias nuevas Gente que Conozco gente que dice Nunca he leído El Señor de los Anillos Pero Me metí a esa comunidad Y Ya odio las películas Porque leí los libros O sea Sí No es necesario Decir Tienes que saber Calabozos y dragones Y no formas parte De esa historia No Si Tú viste Bob Esponja Y te gustó Ese capítulo medieval Dices Yo quiero formar parte De ese mundo Adelante No es No hay No hay regla Para formar parte En este mundo Una de las preguntas Que nos comentan Muchos los suscriptores Es Si no tengo un cosplay Como tal O sea ¿Puedo unirme Al mundo medieval Y empezar a grabar Sin algo característico? Sí Sí Por ejemplo Este Yo Yo le decía Improvisen con lo que tengan Yo inicié Mis videos Con una playera La voluntad Como Todas mis playeras Tienen un logotipo Este La volteaba Para que la amarraba Con un cinto Y era una túnica Este O Agarraba un palo Y era Ah es una lanza O sea Aquí es donde sacas Como esta imaginación Porque si tú dices Esto es una túnica Y una lanza El espectador También lo va a ver Ahí es donde Dejas fluir Tu imaginación Con lo que tengas Este Ya si tienes Pues ya como sustento Económico Y puedes Como darles mejoras Está muy bien Pero con lo que tengas Puede funcionar Este Hay cuestión de Digo Ay Puede improvisar Con algo Hay uno Hay un muchacho En la comunidad Que básicamente Solo se pone Una túnica Y una escoba Y dijo Soy el conserje De las tabernas Y dije Me encantó Me encantó Esa historia Igual otra Este Apaga la luz Y dice que Cuenta una historia De que está atrapada En la cueva De un dragón Y es como un blog De que Oh ahora me es amigo Del dragón Y al final es como Ya soy novio Del dragón Y es un cuarto Oscuro O sea Dejas fluir Tu imaginación O sea No ocupas Este Un traje elaborado Con lo que tengas O sea Puedes crear Muchas cosas O sea Este Ya si le quieres Invertir más Pues ya es decisión Tuya Yo por ejemplo Yo sí tuve que Invertirle A una túnica Nueva Este Props Porque pues Tengo una compañera Que es Mary Flower Y una armadura Y dije No Ya no me puedo Quedar atrás Yo quiero Destacar un poquito Pero Yo inicié Con lo más básico O sea Este Con lo que tenía A mi alcance Y así O sea No Que Que eso no te detenga El único límite Puede ser No sé Tú mismo O sea Si Eso no te agüite O sea Entra Trae una escoba Y di que eres El limpiador De almas De no sé dónde El inframundo O sea Puedes contar Muchas historias Con eso Me deja Que la imaginación Fluye Perfecto Excelente Amiguitos Ya saben Los que si quieren Ir a niños medievales Palabras sabias Agarren una escoba Y di Pónganse a barrer almas Sí Sí A mí me encanta Mucho Cuando Cuando Porque al principio Era como Yo soy un aventurero Y ahorita son de Yo soy el que cobra impuestos Yo soy El jardinero O sea Ya hay Trabajos normales Yo soy el que cobra impuestos Yo soy el jardinero Me encanta Me encanta Yo Yo por ejemplo Estoy creando un personaje Que es Un orco Sí Enorme Pero Es un Un tremendo ñoño Le gusta leer Y escribir Sus Sus fanfics De Los aventureros Y Es como ¿Quieres leer mi fanfic? Es como Es como Bien ñoño Y hay que necesito De madera Para que Lo está así Todo enorme Qué bonito Salir un poco De la zona De confort De los Aventureros No Ya tenemos Esos que cobran impuestos Tenemos un lechero También Hay de todo Excelente Bueno Este Hablando de De Bueno En lo personal Que Llevo un buen tiempo En TikTok Y que Sigo a varias comunidades Dentro de las que Sinceramente No nada más Porque estés aquí Sino Lo hemos dicho En diferentes podcasts Es una de las más bonitas Es una de las que se ve Más unida Se ve más Más cool ¿Tendrás alguna anécdota Que nos quieras compartir? O sea ¿Te acuerdas De que algo pasó Y dices Esto Nos hizo ser Quien es Ovo? O sea No sé Algo bonito Que quieras compartir Fue cuando Fue cuando Vi Personas De otras comunidades Que ya usaban La palabra Ñoño medieval Y empezó Con un TikTok Que hablaba De películas Y habló De la serie De Hawkeye Y dice Y aparecieron Los Ñoños medievales Y dije Wow Ya los Ya los conocen Ya saben Y donde sentía Como ese apoyo Enorme Fue simplemente Ver gente Por ejemplo En febrero Hubo un evento Fuimos Gran parte De los niños Y ver gente Que venía Desde lejos No yo vengo De España Y no vine para acá Para conocerlos Ustedes Y conocerlos Que ya conozco En teléfono O sea Porque Entre la misma Comedad Hay grupitos Y dije Quería conocerlos Ustedes Y a ellas También Era como Wow Qué 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 loco ¿No? Este Y hablar De gente O sea El impacto Fue más Cuando ve gente Que no son parte De la comunidad Hablando de la comunidad Como que Oh por Dios Ya no ocupo Netflix Ya veo las aventuras De esos personajes Y estoy más Engranado Con ellos Que Lo que veo En Netflix ¿No? Este Por ejemplo Cuando Iniciamos La historia Del asalto Escarlata La gente Decía No manches Marvel Por favor Cómprales la historia Que era una película De esto Y así como Ver el impacto Fue como Wow O sea Como le decía Aquí a Topas Era de Todo inició Con un grupo De Whatsapp Y dije Que inició como Hay que hacer videos Nomás Cotorreando Y ya que se haya creado Una comunidad Es como Wow Y ver que todos Apoyan Ver que todos Ahí están Y si algo malo pasa La misma comunidad Responde Este Es muy linda Es muy hermosa Muy linda Se nota Se ven muy unidos Yo estoy súper Ver crecer Todo eso Es como que Si me siento Como papá 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 Hueso Sus hijos Como Ay mira Este muchacho Me llena de orgullo Ya cuando se portan Mal siento Como ¿A qué pasó? ¿A quién Están molestando? Bájenle su actitud Reparte Esa perna Y ya pregunta Les digo Eh Excelente Pórtense bien Bueno Ya me voy Vamos Tráganme una cerveza Muy bien Muy bien En cuestión de esa parte No peleé Muy bien Es que realmente Me lo imagino En el TikTok Estoy triste Muy bien Excelente Ay no En cuestión de eso De los regaños Te ha tocado La parte No tan divertida En cuestión de la toxicidad Que luego se da En las redes sociales Este Si yo era como El guardián En Iolandia Y si pasaba algo Los regañaban No hagan esto No hagan aquello Este Y si O sea Si llegaba gente Que no sé Se enojaban Por ciertas cosas Y quedaban Enseguridad A los demás De la comunidad Y si entraba yo A decir Eh no hagan eso Me aplacan Si me tranquilizo Este Aquí estamos Para pasar a Chido Si no Los veto Y ya me iba Porque Este No se me hacía Bonito O sea No se me hacía Bonito Que Por ejemplo Había gente Que tal vez Eh no sé No le hicimos caso En un dúo Que nos hicieron Porque pues nos etiquetan A muchos Y Se enojan De Ay Son bien malos Me ignoran Y No importa Si le haces dúo Te van a ignorar A ti también Y yo entraba Como no les digas eso No les digas eso Pide disculpas Y ya Me iba Porque Me gusta Que Que este lugar Sea un lugar seguro O sea Que todos se la pasen chido Se la pasen bien Este Que no haya problemas Y si Hay gente Muy fea Hubo un momento En que Eh Pasó un suceso En la que La comunidad Está Echada Todo un revuelto Pero yo dije No se preocupen La ciudad He visto que es muy madura Así que La gente mala Se va a ir Se va a alejar Viendo que nadie Lo está Dándole esa atención Que tanto quieren Se van a ir Y se va a quedar La gente buena O sea Que La gente mala No pa' que Que hay gente buena En la comunidad Ya cuando se pasan De lanza Ya es cuando Entra papá viking A decirles Como Ey Por favor Te me tranquilizas Pero si me regallan Pa' veces Me regallan Como dicen Te quieres pelear Con todos Y así Es porque Tengo que Protegernos Son mis Son mis hijos Qué bonito Sinceramente Da muchas ganas De estar ahí Es muy tímido Sí, únete Únete O sea, únete Lo estoy encantando Dragón Streamer Ya lo vi Ya Que era la historia La primera Streamer medieval En ese mundo Este Excelente Sus espejos Mágicos Y transmite Mensajes A todos los espejos Y juega En Holanda O sea, pobre tipo Que tenga un espejo En el baño Que diga Ay, por Dios ¿Quién es esa chica dragona? Y ya Ahora chicos Vamos a jugar Con ustedes La lotería Un juego poco conocido Que se llama Calabozos y dragones Muchachos Vamos a jugar Vamos a jugar Bueno, la temática Que teníamos al principio Es que las cosas Por ejemplo El juego Calabozos y dragones En nuestro mundo Es un juego Pero allá Es como Libro de historia Allá tenemos Edificios Y Edificios y perros Era El equivalente A Donde jugábamos Como Yo soy un influencer Yo soy un Empresario Soy abogado Yo soy abogado Un abogado Un abogado nivel 4 Es como Yo peló con el Pero Pero lo loco Es que Para no limitar A la gente La idea es que Todos se diviertan Dijimos Jueguen con cualquier Concepto Ahora Ñoñolandia Tiene Viajeros en el tiempo Jedi Personarios de Star Wars Es como Wow Yo no me lo esperaba Este No sé si vieron La película Ready Player One Este Sí Ah La escena final Escena final Todos los personajes juntos Es Ñoñolandia Es Ñoñolandia Todas las franquicias Al mismo tiempo Peleando Tienes vikingos Este Guerreros Orcos Un conserje Con una escoba Tienes de todo O sea Aquí hay de todo Y es muy lindo Es muy lindo Ver como Todo Todo eso se conecta Y como Se quedan historias Yo ahorita estoy O sea Bueno no estoy Así haciendo videos Y me pongo a Investigar A ver videos De cada Cada uno Y me engrano Esos historias Como que Wow O sea Es como Netflix Por favor Te vendo la historia Estás tardando Sí Hay un señor Me encanta Cuando se meten señores Ya grandes Para arriba Y cuentan sus historias Y es como Hay un señor Que se pone un parche Y cuenta la historia Que él es un viajero Y busca a su hermano Y su hermano Solamente tiene Se pone el parche En el otro ojo Y dice Yo soy su hermano Y yo así como Señor Lo amo Lo amo Siga contando Su historia Por favor O sea Hay de todo Hay de todo En esa tu vida Así que Uno no se aburre Aquí Está excelente Ahí está Señor del parche No se vaya No se vaya Ya lo amo No sé dónde esté Pero le haremos una entrevista Una vez sí Le mandé mensaje Le digo Oiga No ha puesto video nuevo Me está preocupando Todo bien Me dice No es que mucho trabajo Y dije Ah ok Ok Todo bien Me dice ¿Qué pasa con la historia? Porque se siente muy engranado No me quiere dar un adelanto Por mensaje de perdido Dígame Si encuentra a su hermana Por favor Dígame Si el personaje Está muy muy engranado En su historia Hay de todo Este O más Cuando ves que Se juntan personajes Como ¿Cómo por Dios Se juntó el enano Con la vampira? ¿Qué? ¿Qué es esta? Una vez apareció Señor del parche Y fue como Yo sentí como El mejor crossover Del mundo Como es el Señor Es el Señor del parche Apareció Soy Barbasiega El pirata Está cool Sinceramente Quiero encontrar Al Señor del parche Lo vamos a entrevistar Señor No nos conoce Pero lo vamos a entrevistar Exacto No hay otro Que es un Un títere De un pez Que le pones en el dedo Y el muchacho Le hizo un traje De mago A ese pez Y Me encanta Porque Esto hizo una historia De que Impusta a su A su A su hijo Y Son como Seis capítulos Y luego El último Ves que el hijo Estaba muerto Y es un pescado muerto Así que encuentras en el mercado Es como Dije No Se murió O sea Le meten Tanto Tanto Sentimiento O sea Digo Aquí la creatividad Lo superan O sea Hay mucha creatividad Cuentan historias De De todo Y con lo que tienen Es lo bonito O sea La comunidad Ha crecido tanto Que realmente Conoces De todo O sea Te topas De todo Sí Yo me acuerdo Que Recientemente Tuvimos la oportunidad De entrevistar Justamente A A chica Una Yo llame De Val Que Nos estaba platicando De un preámbulo De uno de sus personajes Que Va a contar historias Que va a contar Historias de terror O sea Básicamente Su rol Sería Este Un cuentacuentos Sinceramente Todavía no lo saca Por lo que Estaba platicando Lo va a sacar Y si viera Las ganas Que tengo O sea Yo estoy metiéndome Diario de Güey Yo quiero ver eso Este Porque si O sea Está Está muy bonito O sea En general La comunidad Está preciosa Pero bueno Continuando con las preguntas Porque ya Fanguile mucho Deténganme Jefe Please Póngame un alto Estaba buscando El del parche Ah no Tú sigue Fanguile Es que señor del parche Señor del parche Este Me apendejan Este Ah bueno Estábamos preguntando Este Dentro de la historia Hemos visto Diferentes Diferentes Estorias O sea Como que Eventos En específico Ahorita Cómo ves Cómo se está evolucionando La historia O sea En general De ustedes O sea Ya tienen previsto Algo Van Yo quiero Spoiler Si se pueden Una permisa Si se pueden Dar spoilers Si no Cambio mi pregunta No pasa nada Este Pues en En sí Siempre respetábamos Las historias De cada uno Por ejemplo Monfi Y Mary Flower Tienen sus historias De sus personajes Muy apart Este Pero siempre hacemos Como formas de Colaborar Con una historia Sin crossover Que tal vez No afecte Su historia En cuanto A eventos En tiktok Este No tenemos Nada planeado Hasta ahorita Es como que El enfoque Ha sido Más De 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 eventos Como Y eventos Ya presenciales Pero lo que Sí queremos Hacer Es Ya contar Una forma Queremos Hacer Lo que es Una Serie Ya en Youtube De De los Ñoños Pero Estamos viendo Si se puede Hacer Animada Este Proyecto De Ñoños Medievales Animado Donde contamos Las historias De los eventos Pero ya Como Con más detalle Este Así Por ejemplo Asalto Escarlata Ver La historia De todo De como Nos juntamos Para pelear Con unos vampiros Y Pues meterle Más Como ya Más historia Así que Ese es el Ese es el Gran proyecto Grande Una Una serie De los Ñoños Medievales Con los Personajes Los Medievales Excelente Ustedes no Necesitaron Esperar que Les comparan La película Ese es El Espíritu Más que Pues Este La idea Es hacerla Con nosotros A Hacer la Producción Pero pues Tal vez Ocuparemos Ayuda Porque Animar La Animación No es Es cuando Le Tengo mucho Respeto Cuando dice No va a tardar Esta temporada Un Año Tómense el Tiempo Yo sé que Es difícil Échenle ganas Yo los apoyo Vamos bien Equipo O sea Esa es la Meta Grande Ñoños Medievales Animado Estaría Estaría muy bien Y estoy seguro Que lo van a lograr Porque tienen Una gran actitud Y están trabajando Para ganarlo O sea No es cuestión De De quererlo ya Es que van avanzando Y Se ve Se ve el camino Se ve la dinámica Se ve la comunidad Excelente Con eso nos quedamos Para terminar Esta segunda parte Por favor Vikingo Kawai Platícanos En qué redes Te podemos encontrar En TikTok Me pueden encontrar Como Vikingo Kawai También en Instagram Igual Con Vikingo Kawai Y si eres fuerte De la comunidad O te interesa Formar parte De la comunidad Tengo Un grupo De Facebook Llamado Ñoño Holandia Es donde Hago dinámicas De rol En la que Puedes interactuar Con otro personaje Y conocer gente En la comunidad Para que no te sientas solo No es parte De esa linda familia Excelente Agradecemos mucho Queridos suscriptores Vayan a conocer A nuestro invitado Si aún no lo conocen Y si sí Pues ya saben Dónde encontrarlo De preferencia Ya saben Facebook y TikTok Anda muy activo Pero en todos lados Lo encuentran A nuestro invitado Del día de hoy También les agradecemos Mucho que si aún no Están suscritos A Caballeros 5 Soles Por favor Déjanos tu poderoso Follow Van a aparecer Las redes En pantalla Manejamos contenido Geek Cultural Y deportivo A nombre de Cortana Y su servidor Topaz Agradecemos mucho Su preferencia Nos vemos en la próxima Emisión de Promesas Digitales Adiós Gracias Gracias por ver este video Si aún no estás suscrito A Caballeros 5 Soles Te agradeceríamos mucho Que nos regalaras un follow Porque así Nos vas a ayudar A crecer muchísimo También Aquí te dejo Más videos Del canal Para que conozcas Más de nuestro contenido Y sin más Nos vemos En el siguiente video Bye Bye